Una de la tarde, 51 Minutos, Noticias Caracoles Caribe. Los barranquilleros son uno de los preocupados con la propuesta de cobrar una tarifa adicional en la factura de energía. Comerciantes de esta zona del país aseguran que no soportan un impuesto más. Argenmiro Pion con el reporte. Hola, buenas tardes. Como es sabido, Barranquilla es una de las ciudades que tiene más problemas con la prestación del servicio de energía eléctrica. Por eso, muchos habitantes de los estratos 4, 5 y 6, a quienes les cobrarían esta sobretasa en el recibo de luz, dicen que no se justifica este nuevo cobro. Nosotros hicimos un recorrido por aquí por todo el norte de la ciudad y la comunidad está muy descontenta con este proyecto. Si usted pertenece a los estratos 4, 5 o 6 y vive en Cali, Bogotá, Barranquilla o en cualquier lugar del país, va a tener que pagar un cargo adicional en el servicio de energía de 4 pesos por kilovatio hora consumido. Los usuarios no son los responsables de esta crisis. Es decir, la crisis de Electricaribe no se la pueden cobrar a los que no tenemos responsabilidad en ella. Las superservicios indica que el objetivo de este proyecto es asegurar la buena prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe. Sin embargo, los usuarios de los estratos 4, 5 y 6, a quienes les tocaría pagar la nueva contribución, no están de acuerdo. En que ver nada, ellos hacen bastante dinero. Mala administración es lo que yo creo que hay ahí, que debían de ponerle, apretarles un poco. Esto es responsabilidad de Electricaribe y ellos tienen que hacer sus ajustes sin afectar la economía. Los usuarios comerciales e industriales también tendrían que pagar la sobretasa. Que los comerciantes o que los estratos altos debemos subsidiar a Electricaribe, eso no tiene ni pies ni cabeza. El Comité de Defensores del Patrimonio Público hizo otras recomendaciones al proyecto de las superservicios. Si la nación es la que va a poner la plata, va a asumir el pasivo pensional, va a poner plata de las regalías mineras, entonces la nación es la que debe tener la operación del servicio eléctrico de la costa. Algunos gremios económicos ya preparan sus quejas formales para hacerlas llegar a la Superintendencia de Servicios Públicos. Bueno, y según lo que indica este proyecto, el recaudo de la contribución adicional será destinado en su totalidad al Fondo Empresarial de la Superintendencia. En Barranquilla, Argemiro Pión, Noticias Caracol. Argemiro Pión, Noticias Caracol.